En primer lugar, gracias a Fatal, María, por el excelente trabajo que estáis realizando y desde luego también a aquellos que no son de la ciudad, que vienen de otras partes de nuestro país y de otras comunidades autónomas, pues darle la liberidad a Funda Brada, la cuarta ciudad de los habitantes del conjunto de la Comunidad de Madrid y la segunda en nivel de escolarización de la Escuela de Madrid Capital. Para nosotros, por lo tanto, es una satisfacción el hecho de poder contar con el empuje y el enorme trabajo que se viene haciendo desde esta asociación en nuestra ciudad, que como bien se ha comentado, estamos con el convenio, bien se ha comentado, pues no cabe la menor duda, que es un valor añadido muy importante para la ciudad, el hecho de que sea una asociación que está trabajando en materia de TDAH. Y digo que es una satisfacción porque para mí, para el equipo de gobierno que yo he persido, pues la educación es uno de los valores más activos en los cuales tenemos que trabajar desde los ayuntamientos, aunque no tengamos competencias, pero siempre tenemos un marco, referencia al que podemos actuar, para que aquellos que no son de la ciudad sepan que somos el primer ayuntamiento de España, igual que España, que tiene cubiertas las becas desde los cero hasta la universidad. Y no hay para no, en nuestro país, un ayuntamiento que esté imputado sin ser su competencia en la materia 03, que consideramos que es una etapa educativa y que hay las familias de Fora Grada reciben una media de 90 euros y 16.500 niños y niñas que reciben de primaria secundaria, que reciben una beca para material escolar. Y este año hemos iniciado el tema de las becas universitarias durante este curso, donde hay una media de 550 euros que reciben las familias de estudiantes con edad universitaria aunque están en la universidad. Quiero decir esto porque, en este caso, el trabajo que se viene haciendo de afrontar con nuestros jóvenes, con nuestros niños y nuestras niñas y con las familias, que es muy importante, que es un tema que preocupa, que es el TDAH, pues no cabe la menor duda, que representa un aliciente para seguir trabajando y colaborando desde la ventana. Lo del convenio es más complejo. Yo digo que la ley de subvenciones de este país, que se aprobó en el Congreso de los Diputados, lo hizo alguien que no había estado nunca en una asociación. Y eso realmente pues genera determinados problemas a los ayuntamientos en general y en particular también a la de Fora Grada para acocerse a esa ley, para acocerse a lo que marcan las reglas de las adjudicaciones por parte de la ley de contratos del Estado, de que tenemos que haber que ver el efecto multiplicador de la presión que tomamos, porque en la misma situación podríamos estar, pues cerca de 900 entidades ciudadanas que hay infonada de todo tipo. Y eso genera, además, a Fanda tendría un problema que sería, en este caso, también el hecho de que tendría aquí, si fuéramos a concurso, tendría unas dificultades. Por tanto, de momento, mientras esto no se modifique, preferimos seguir trabajando en la colaboración de la asociación que se da a la asociación y asociación también el mantenimiento de y la puesta disposición de locales por parte del Ayuntamiento de Fora Grada. Ojalá pudiera ser la fórmula, pero en este momento hay situaciones que generan dificultades, pero no cabe la menor duda que el Ayuntamiento de Fora Grada va a seguir colaborando y trabajando en la mano con esta asociación, porque es un tema que nos preocupa y que nos ocupa. Y en ese sentido, es por lo que realmente hoy, María, no solamente has conseguido esta representación, sino que tienes aquí casi toda la corporación del Ayuntamiento de Fora Grada, cosa que me da una enorme satisfacción, porque eso significa que lo estáis haciendo bien. Termino animando a que sigáis trabajando en la línea que habéis aprendido, que siempre vais a tener y lo vais a tener a vuestro lado y que también, por supuesto, pues quiero agradecer siempre la colaboración que tiene el gerente del hospital, el hospital de Fora Grada, no solamente para prestar lo que significan estas instalaciones, sino también para aquellos temas que tienen que ver con los trabajos que se hacen desde el municipio asociativo de Fora Grada en general y en particular con esta asociación. Nada más, sé que la mañana es prensa de trabajo en este caso, y por lo tanto, me voy a dar y acudir agradeciendo que estén aquí en estas jornadas y, por supuesto, remitirme la verdad a esa libertad que he dado a aquellos que no son de esta ciudad, que vean que es una ciudad de tolerancia local, de solidaridad, que es lo que me gusta asociación, nada más. Gracias. Aplausos.